Una serie de trabajos de remodelación son los que se vienen adelantando actualmente en el santuario de Nuestra Señora de Balvanera. Esos trabajos se suman a la restauración del frontis del templo realizada a inicios del año anterior, obras que ha venido liderando el rector de dicho santuario, presbítero Javier Toro Osorio. Se hizo una primera etapa que fue todos los techos, que se renovaron totalmente, se limpiaron, etc. Ahora ya estamos de techos para abajo en la parte de Cielos Rasos. Y en el caso de esta edificación que fue el primer hospital, pues adecuación, mantenimiento de pisos, puertas, ventanas. Se ha adecuado la antigua sala de hospitalización, la primera sala de hospitalización que hubo en Sonson como habitación para el sacerdote, dormitorio, estudio, mesa de trabajo, comedor. Más adelante se adecuará cocina, etc. Luego se adecuó una oficina que no es despacho parroquial, puesto que no es parroquia. Es una oficina de atención a la gente que venga. Se ha adecuado la entrada, el antiguo saguán del hospital, con el fin de que tenga acceso tanto para la iglesia, para el templo, como para la casa, como para la oficina. De igual forma se unicen los trabajos de remodelación en la parte interna del templo. En la capilla que llamamos del Corredón de Jesús y ahora de San Juan Pablo, se ha comenzado ya con la renovación de los cielos rasos, los techos y los pisos. Se continuará, mediante los primeros días del año entrante, en la nave superior, en la nave derecha entrando y luego en la adecuación del acceso a las campanas, etc. Es importante destacar que también está ya proyectado un trabajo que no se verá, no se verá por lo menos desde el frente, porque es en las paredes posteriores, hay que hacerles todo un mantenimiento, toda una impermeabilización, con el fin de que, claro, las partes traseras de la edificación también estén protegidas. El presbítero Javier Toro sostiene que adicional al mantenimiento y restauración del santuario, se debe seguir trabajando en el aspecto espiritual de la comunidad dicho sector, por lo cual fue creado un consejo de pastoral, el cual se reúne semanalmente para definir las acciones a realizar en pro de su propio beneficio.